Acompáñame, ayúdame a decir que es un rol de pongo si este es Tetson, que es del estilo open road, este que también lo quise ser del estilo open road, que también le falta apoyarlo, unas cosillas, este que sé que mi bolos tiene, que también es Tetson, es otro Tetson, y este es de fibra y coco hace calor aquí en Tampico, y pues vamos a ver cuál lo llamo, si yo pienso que este es el que quiero estrenar hoy, porque de los años 50 es el que acabo de hacer, todavía le falta un detallito, es que ya lo puse al sol, le voy a echar por ahí unos líquidos mágicos, y este me gusta mucho porque no he podido conseguir el open road, ayer fueron, o antier fueron a la lagunia, fueron a un basada, y no encontraron el sombrero de Tetson, han estado en pocos casos, ese es el Tetson que uso siempre, que está ahí, casi todos los días, es de los años 1948, 1950, casi del 48, parece porque trae las tres del fibón, ese que está ahí, y detrás ese de Palmeco, con no sé qué marca será, pero si ya es bien tachar, es como unos 70, 60, este, y está bien bonito, muy fresco, nada más que él intenta hacer unos movimientos, y la... Gracias.